Buen día, buen día, buen día. Buen día a todos, a todas y a todos. La justicia sigue ocupando el centro de la escena nacional. El nuevo ministro Soria ha salido a colocarse en el centro de la escena y la verdad todos esperamos, más allá de las palabras, hechos. Hechos contundentes, hechos concretos. ¿Cuál va a ser el camino que elija Soria? El de la autodepuración judicial, o bien el camino de meter mano en la corte, en la procuración, de hablar concretamente con algunos jueces, de jubilar a otros, de ofrecer salidas. La verdad que estamos sábidos de hechos, no de palabras. Titula Clarín, Soria, dos puntos. Cristina quiere que la justicia la libere de culpa y cargo. No, no, estos metamensajes, esta cosa impostada, esta guerra que nos propone Clarín cada mañana, donde a partir de una fake news, ¿cuál sería la fake news en este caso? Traduzco, ¿cuál sería la mentira en este caso? Creer que la justicia es independiente. ¿Alguien puede creer que hoy, sobre todo, la justicia federal es independiente en la Argentina? Pero, como dicen los pibes, ni a gancho. Jueces corruptos, jueces asociados a lo peor de la extrema derecha política, jueces que no tienen ningún problema en intervenir en la persecución concreta con ciudadanos, cristianos, gente presa, sin causa, sin pruebas. El otro día un amigo, en su buena voluntad, me decía, ¿pero cómo la van a meter presa, Cristina, si no hay pruebas? Bueno, eso es el loafer. Perseguir y encarcelar sin pruebas. Con un telón de fondo que te lo dan los oligopolios de la comunicación en nuestro país, que actúan de manera bárbara. Escoba Nueva va re bien. Bueno, vamos a ver cómo actúa este muchacho a la hora de enfrentar a este poder mafioso, que es el Poder Judicial en la Argentina, y que Clarín cada mañana. Cuando digo Clarín, digo las 236 empresas del Grupo Clarín se encargan de presentar una justicia impoluta. Una justicia como si estuviéramos en Noruega, en Suiza o en Dinamarca. Ahí están. Hacen terrorismo y se ponen muy felices porque nos quedan 300.000 vacunas en la reserva. Todos sabemos que en el medio de la pandemia los laboratorios tienen un programa muy serio para poder producir de acuerdo a la demanda. La demanda es el planeta, hay 7.000 millones de seres humanos. Entonces, ayer daba asco en los canales del oligopolio ver esta raíz que hizo la rueta matándose de la risa de que puede ser que no tengamos vacunas la semana que viene. Eso no va a pasar porque salió un avión que volverá en dos o tres días con medio millón de vacunas, que se agregarán al stock de 300.000 de reservas que ya tenemos. Y operar todo el tiempo la desgracia, el miedo. Hacer terrorismo con la enfermedad. La derecha argentina es siniestra, malvada, perversa. También es cierto que cada día impactan menos en la sociedad argentina. Que cada día tiene menos impacto. Por lo tanto, la gente se revienta de asco al escucharnos, ¿no? Por eso están en el lugar que están. Hay problemas con algún laboratorio, con AstraZeneca. Pero el resto de los laboratorios se está entregando más o menos bien, ¿no? No estamos en situación de colapso, repito, hay 300.000 vacunas de reserva y está viajando un avión que volverá en dos o tres días con medio millón de vacunas más. O sea, estamos teniendo un ritmo semanal de vacunación que es el normal. Es el que tienen los países del mundo que no tienen que ver con el centralismo discrecional que tienen las superpotencias a la hora de repartir este tema. Ayer sucedió un hecho inédito que nos quedamos todos encogidos de hombro y que, la verdad, nos llama poderosamente la atención. La Rueda no tuvo mejor idea que ir a clausurar por nimedades el Hospital Español en una actitud patotera de cuarta, tratando de generar una dificultad seria a la hora de contener y atender a las franjas más frágiles, más expuestas, más débiles, más susceptibles de ser atacadas por el virus, que son nuestros viejos. Es increíble lo que hacen estos tipos. Es increíble lo que hace Rodríguez Larreta. Bien, Luana Bornovich, que rápidamente salió al cruce con argumentaciones sólidas, técnicas, que tienen que ver con una funcionaria que está a la altura de las circunstancias. Realmente ellos creen que, montando escenarios de confrontación, escenarios truchos de confrontación, sacando la mano por la izquierda, pero doblando brutalmente a la derecha, formosa, la comarca andina, el Hospital Español, creen que esa es la manera de erosionar a un gobierno que, bueno, cada vez se muestra más unido, que cada vez más está dispuesto a afrontar esta historia, que no tengo ninguna duda de ser uno de los momentos más difíciles en 200 años de historia argentina. Ayer nos enteramos que el 8 de agosto hay paso, que el 8 de agosto vamos a votar los argentinos en todo el país, en primarias. Es una decisión potente, durante la cual hubo, o frente a la cual hubo distintas posiciones. Yo aspiro que el día 8 de agosto, el Frente de Todos esté unido en la diversidad, a sabiendas de que unidad no es uniformidad, y que todas las miradas del Frente puedan expresarse, y que no nos lleven a todos a patadas en el culo, a listas de unidad, donde después aparecen personajes sin historia, sin rasgos técnicos, sin vocación política, sin convicciones, sin coherencia, y mucho menos y mucho más, sin consecuencias. Ojalá que seamos capaces de tener la mirada grande a la hora de discutir democráticamente cómo es representado el Frente de Todos. Donde los más capaces no terminen muchas veces en la cárcel, como el ejemplo de Amado Boudou, mientras otros terminan en polcharonas de dudosa legitimidad. Tengan muy buen día. Hasta mañana. 住 least. Algo. Chau. A lessons boule. Quando nosotros